Uno crea un vínculo con los autos. Si bien el auto no es mío, es como... Uno crea un vínculo. Uno crea el vínculo con el auto, el que corre en bicicleta crea un vínculo con la bicicleta, el que anda en moto, correo... Se hace uno, ¿no es cierto? Uno se hace al auto. Entonces, por ahí uno lo sufre, le escuchás el ruidito, el ruidito que no escucha a nadie, uno lo escucha. Lo vas cuidando, de no acelerarlo, de cómo va a frenar, de no maltratarlo, porque es un viejito de 90 años. Por más que esté reparado, es un viejito. Entonces, uno lo tiene que ir cuidando. ¿Y aquí en Más, Horacio, hay algún otro viaje planeado, algún otro objetivo? Sí, 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 lo tengo. Lo tengo y bueno, a fin de año es muy factible que ya estoy preparando el auto como para irme a Chile, porque tengo amigos en Chile, cruzar la cordillera, hacer todo Chile y después volver por la ruta 40, lo que me falta de la ruta 40. Pero más de esto, de las aventuras, o de contar cómo es el viaje, o cómo es que estuvimos en Roma, en el Vaticano, con el Forá, de todas esas anécdotas, es compartir el viaje este y crear una motivación hacia los demás. El que anda en moto y te diga, me gustaría ir a la Quiaca, me gustaría ir a Ushuaia, que lo hagan, porque se puede. Si uno puede andar en un autito de estos 90 años, se puede hacerlo en cualquier cosa, en bicicleta, caminando, en un auto moderno, pero los sueños hay que tratar de hacerlos ahora. Retomando la palabra motivación, sueños, ¿crees que esto es una motivación en tu vida y que lo vas a seguir continuando por muchos años? Lo voy a contar. A ver, es mi, más allá de ser mi hobby, es mi ocupación y lo que me mantiene ocupado, aparte de otras cosas, ¿no es cierto?, me mantiene ocupado esto y es toda una pasión, uno conoce mucha gente, mucha gente conoce, tengo amigos que nos han ido siguiendo con el viaje este, desde Estados Unidos hasta Ushuaia, algunos en Francia, y también se va creando una relación con todos, como que lo único que nos falta a lo mejor es ver, ¿no es cierto?, pero uno crea una amistad. Y bueno, tal es así que los que hemos hecho esto, decimos que en el asiento de atrás llevamos un montón de gente, porque uno lo va conversando, ¿y qué te pasa?, ¿y a dónde llegaste?, ¿qué hiciste?, entonces uno lleva un montón de gente atrás, gente que a lo mejor quisiera hacer lo que uno hace, o no puede, no tiene tiempo, o no, distintos motivos que no pueden, entonces como que lo van viviendo con uno, en lo que uno hace, o en otras disciplinas, ya te digo, los que andan en moto, les pasa más o menos lo mismo, todos nos vamos siguiendo, ¿no es cierto?, y el asiento de atrás, 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 ¡Gracias!